...de cabelo, y cuando te fuera y el puso que te romperá la vida Tiene cada lágrima como algún chiquito o cualquiera Recuerdo sus peñas, sus carnavales, todas sus fiestas Sin ser nacida no puedo vivir ¡Viva a Ileña! ¡Viva a Ileña! ¡Viva a Ileña! ¡Gracias! 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 A ver, un momentito, después de esta estación, ya nos quedamos un poquito. Si aguantamos cinco minutitos, estamos ya, ¿vale? Voy a pedir al escenario a la presencia de la delegada de Espera y Fiesta, Juan Izti, del alcalde de Tiras, señor José Ignacio Andaluz, de don Antonio Peralta, presidente del Centro Andaluz, y del merecido González Alunque, además del presidente que está ahí conmigo. ¡Carmen! ¡Claro cuando tú puedas! Y a los buenos de los abogados, te oí, por favor. ¡Venga, y carmen! ¡Gracias! 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 Bueno, cinco minutitos, ¿vale? Vamos a hacer entrega a la familia de algunos obsequios que han querido, por un lado, el presidente del Centro Andaluz, Antonio Peralta, una placa en recuerdo a Antonio Peña, muy parecido. El Centro Andaluz de Argentina... ¡Silencio! ¡Ahí va, por favor! ¡Ahí, por favor! Cinco minutos más de silencio y ya después de tomar cervecita y demás. ¡Ahí va, por favor! Cinco minutos. Empiezo de nuevo. El día que murió Antonio, me hice con el Centro Andaluz el primer proyecto de hacerle un homenaje. Antonio defendía las mismas cosas que decidió el Centro Andaluz. La cultura andalesa, nuestras costumbres y nuestras soluciones. Y Antonio era un ciberdez. En ese día, yo decidía respirar con pasión. El Centro Andaluz había previsto en uno de nuestros datos de entrega de Andaluz de especiales, realizar esta entrega. Pero yo estoy muy contento porque yo creo que Antonio ha querido que este acto se haga aquí, en su estrella, con su gente, en el ambiente de Canadá. La verdad es que me siento que yo como yo también esté aquí y le volváis a hacer de esta placa el nombre del Centro Andaluz. Gracias, Julián. Carmen, ¿tú vas a este algo? Es la segunda vez que te la vuelvo. Pues nada, yo no soy como mi padre, que le gustaba mucho un micro. Me da mucha vergüenza, pero nada. Es que decí que estoy encantada y más aquí en La Peña, que es La Peña nuestra, con sus amigos que están todos. Oye, está Paco, C.P. Conde, que está ahí escondidito. Y los de su chirigota que se ha partido acá y se ha peleado con tanta gente. Y la otra vez me puse muy nerviosa y no dije nada, pero vamos a ir al señor alcalde y todo el mundo que se ha acordado de mi padre, de verdad, es que yo no tengo mucho don de palabra, pero que estamos muy contentos y muchísimas gracias por todo. Vamos, encantada de estar. Aplausos Bueno, y yo creo que todos nos hemos dado emocionados, obviamente también los familiares, los que más, con ese paso doble que ha escrito Rodri, como decía el Menehildo, de los poquitos que ha escrito, bueno, aún no es Saranía, tampoco es nada más. Así que para que lo tengáis siempre, el alcalde, la delegada, el presidente, el que quiera, el alcalde, la delegada, os lo va a entregar en un precioso pergamino. A los hermanos. A los hermanos. A los hermanos. A los hermanos. También quiero decir que me he llevado alguna contra bronca, ¿eh? Así que, creo que hoy Antonio está disfrutando, porque ha estado con sus amigos, con la gente que lo quiere, y desde el cielo, pues estará muy contento. Y con la gente. Pues hasta aquí, repito como decía el principio, muchas gracias, un placer, y es lo que quería, que nos divirtiésemos mucho un rato de carnaval, y el alcalde y el presidente nos lo den es nada más. Rompamos pilas. Aplausos. Un placer. Un placer para el amigo Guamoya. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!